Hola, soy Renato Ambroso de Río de Janeiro. Me gustaría dar las gracias a mi amigo Dr. Daniel Scorsetti por la invitación para participar del segundo congreso iberoamericano de oftalmología. Este es mi disclosure con Zeiss, Oculus, Medifacus, Allergan y Alcon, Wavelight. Es importante el reconocimiento para los compañeros, amigos y colegas que están trabajando con nosotros en el grupo de estudios de tomografía biomecánica en el Río de Janeiro. Muchos de estos estudios están haciendo la tesis de PHD en la Universidad Federal de São Paulo. Sobre todo el Dr. Rui Carnero Freitas que hace un trabajo muy bueno para la traducción de los slides para español. El grupo de BRAIN, un grupo liderado por Juan Marcelo Lira en Las Lagoas, juntamente con el Profesor Aydano de la Computación, un abordaje multidisciplinar para los estudios de inteligencia artificial y diagnóstico en córnea. La topografía es distinta de la tomografía. Topografía tiene origen griego, significa la descripción del lugar, el estudio de la cara anterior de la córnea con el reflexo de Plácido, Estudios de Antonio Plácido de la Costa, originales de 1883 en la Universidad de Aeroporto, que son reconocidos por la Sociedad Lusitana de Ophthalmología hasta hoy, que pueden ser desarrollados con estudios computadorizados para los mapas coloridos. Es importante entender que son mapas de la película lacrimal. La tomografía tiene origen griego, significa la sección, escribir la sección con un estudio tridimensional de la arquitectura corneal, solamente de la cara anterior, mas también con la cara posterior y el grosor paquimétrico. La imagen de Scheinfluge es el sistema más popular para los estudios de tomografía corneal, que también hace una caracterización de la cámara anterior. Muchos aparatos clínicamente disponibles, comerciales, como Pentacam, el primer aparato que hace un escaneamiento rotacional. Otro como Orbiscan, que fue el primer sistema de Scheinfluge para hacer tomografía, mas con un escaneamiento horizontal. Y otro como VX130, que hace un escaneamiento superior. La tomografía y topografía con estudios de la curvatura, de geometría de la cornea, tiene una evolución para la propiedad. El primer aparato para el desarrollo de la biomecánica en vivo, clínicamente, fue desarrollado por Reichard en 2005 en el Congreso de Lisboa, en Portugal. Nuestro amigo, Dr. David Luce, una persona muy querida, que tuvo su fallecimiento temprano este año, que será siempre lembrado por su gran contribución para la caracterización del ORA, que tiene una introducción del segundo momento de aplanación cuando la cornea está volviendo para su estado original. El ORA tiene un sistema de detección de la primera presión, que hace una sinalización para el pico de la fuerza de aire en la cornea. Entonces, este cambia de caso para caso considerando el primer momento de aplanación. Tenemos una aplanación inicial y una aplanación en segundo tiempo con una absorción viscosa de la energía. Este es un aparato que mede la viscolasicidad que nosotros llamamos de histeresi, que tiene un significado de atraso de llegar después de ley en la presión de segundo momento. La integración tomográfica y biomecánica fue natural para nosotros. Hacemos los estudios de la cornea para mejorar la evaluación de caso de la silla. Muy interesante los aparatos de ShineFlug con una cámara horizontal de una frecuencia muy alta que puede sacar 140 frames en 31 milisegundos para la caracterización de la cornea. Con deformación de velocidad, la relación de deformación central y la deformación a 1 o 2 milímetros. La curvatura durante la deformación, que juntamente con el parámetro de Cynthia Roberts de Stephenes durante el momento de la primera aplanación, puede hacer el Corvus Biomecánico Index, que está en display de Paulo Vinciguera. Y la publicación de Ricardo Vinciguera está muy contento para el premio Troutman en 2017 y ahora en la academia con excelente performance para la detección de queratoconos. La idea... Gracias. De tomografía más la biomecánica para evaluación de casos antes de la SIC. Y juntamente con Cynthia Roberts en Paulo Vinciguera y Ricardo empezamos los trabajos para hacer la integración que tenemos el TBI que nosotros estamos hablando en esta charla. Antes, me gustaría hablar sobre OCT y ultrasonido de muy alta frecuencia. Son tomografías segmentarias de la cornea, que son distintas de la tomografía de Scheinfeldt. La fotografía segmentaria con la capacidad de medición segmentada de epitelio de la cornea, empezando en los estudios originales de Dan Reinstein, que tuve mucho trabajo para la caracterización de los casos de epitelio para detección de queratocono usando el ultrasonido de muy alta frecuencia. Los mapas epiteliales son populares hoy, tampoco por el trabajo de OCT con David Huang y su colaboradora Yan Li, con la capacidad de hacer una detección sin contacto con OCT fluido. Este año, nosotros hacemos una revisión de la literatura, el papel de OCT y también de ultrasonido para los mapas epiteliales en la cirugía refractiva para detección de queratocono y también en la quirugía terapéutica, que podemos hacer un entendimiento de la hiperplasia epitelial con modulación de adelgazamiento epitelial después de la quirugía terapéutica como los años. Cintia Roy, de India, un trabajo original muy interesante con la capacidad de cuantificar la topografía de la cara anterior de la cornea y también de la superficie de Bauman de forma virtual, sacando virtualmente el epitelio para hacer el diagnóstico. La tomografía segmentaria tiene una gran importancia también para estudios de pacientes con distrofía de FUX y hay un excelente trabajo para hacer una correlación con la severidad del prognóstico correlacionando la grosor de la camada de DCMED con la severidad de la agutata en pacientes con esta patología. El diagnóstico debe ser importante envolviendo parámetros objetivos, populaciones definidas con enfermedades sin enfermedad para estudios de exactitud y curvas ROC. Es importante integrar los datos con validación cruzada interna y externa con otra población para implementar los datos. Isaac Ramos, un trabajo muy importante en JTRS hasta 2013, que muchos colegas especialistas en topografía tienen clasificaciones distintas. Los mismos colegas con una escala de colores distintas pueden hacer una clasificación distinta de su clasificación con otra escala. La variabilidad subjetiva es muy grande. Debemos entender los índices objetivos, empezando con el trabajo original de Rabinovich, con K central, valor superior-inferior de asimetría, asimetría entre los dos ojos. Los estudios de Steve Kleiss y su grupo para caracterización de la irregularidad de los padrones de sospechosos detectados con similaridad y severidad para Keratocono, que son la primera forma de hacer inteligencia artificial para Keratocono. Los índices tienen que ser entendidos con sus límites para definir la situación de normalidad y Keratocono con sensibilidad y especificidad de modo que entendemos la capacidad de cada índice de hacer un desarrollo de diagnóstico. La idea de ir alab sin olvidar la detección de forma leve de ectasia y también la detección con la cara anterior, debemos hacer la susceptibilidad inherente a la ectasia. Podemos hacer con la integración tomográfica y biomecánica. Estudio original con la población normal, población con Keratocono, población de los casos muy asimétrico, el ojo con ectasia clínica, el ojo sin topografía normal, sin ectasia con la topografía normal, con base en objetividad de los índices de KISA y S, Centra-O-K, no padrones de Keratocono detectados en TKC de óculos. Sensibilidad de 100%, especificidad de 100% para separar los casos clínicos, y una sensibilidad de 90.4% con una optimización del CATOF para perder una especificidad de menos de 5%. Nosotros entendemos que este índice es un índice de susceptibilidad con una forma continua. Estudio de validación con la población de otros países y otros continentes, empezando con el estudio de la India, Dr. Prema, de Chennai, que hace una excelente separación con el TBI para detección de casos de Keratocono con K-central menor que... Momeni de Irán, con 34 pacientes normales, estudiando 24 casos con ectasia asimétrica, todos los casos con ectasia clínica con TBI de 1, y tenemos la misma sensibilidad del estudio original para los casos con topografía normal. La idea es que muchos de esos casos no son unilaterales keratoconos, más pueden ser ectasías secundarias y muchas veces unilaterales. Es importante el reconocimiento que otras formas de imágenes como el epitelio pueden hacer un diagnóstico complementar. Tenemos el concepto de unilateralidad con este caso, que tiene 20 o mejor con la visión sin corrección del ojo izquierdo. De hecho, es un anillo con excelente resultado. Ese anillo fue seguido en Londres con el profesor Reinstein, que tuve la oportunidad de hacer el diagnóstico con ultrasonido de altísima frecuencia normal en el ojo izquierdo, y también de OrbScan con el score de Damián Gatineau de Saad. Y la tomografía biomecánica, podemos ver la deformación muy normal con un caso de un TBI de 0. La introducción del consejo de susceptibilidad empezó con este trabajo, que tenemos un ojo no operado de una paciente que hace la SIC con ectase en el ojo izquierdo. Tuvemos la descripción de la tomografía con Pentacam y Lora con CRF de 7.5, que una paciente con 20-15 de visión corregida no tiene keratocono, tiene una susceptibilidad que puede ser demostrada con desarrollo de ojo izquierdo. Este paciente mantiene estable el ojo derecho con muy similaridades, pequeñas alteraciones tomográficas, más la integración tomográfica y biomecánica tiene un TBI muy alto de 0.83, que es muy importante. La definición de la capacidad de diagnóstico tampoco debe incluir entendimiento de la nomenclatura, los conceptos de estudio, la capacidad de avance utilizando la topografía, que es importante y debemos entender la integración de las imágenes de Scheinflu, que tenemos una verdadera revolución en constante evolución para el desarrollo de la capacidad de diagnóstico en córnea. Muchas gracias y obrigado pela atención.